A pocos minutos de la ciudad de Corrientes está empedrado. Allí, un lugar destacable es Costa Cocos, hotel de río y spa. Costa Cocos posee ese encanto de estar a la vera del majestuoso río Paraná. Con naturaleza, servicios que se disponen para que al pasar por este lugar, usted sienta la verdadera experiencia Costa Cocos. Cada pasajero destaca un sentimiento distinto, una sensación que en muchos casos casi ni se acordaba. ¿Usted se anima a darse un mimo? Lo esperamos. Allí, su cocina forma parte fundamental de la experiencia. Javier es la persona que lleva adelante su arte, inspirado en el lugar y sabiendo de los gustos de cada uno. Hoy, primer programa del año 2015, Javier quiere deleitar y agasajarnos a todos a través de sus creaciones. ¡Adelante, Javier! Gracias, Marce. Estamos acá en Costa Cocos. Hoy te traigo una receta espectacular, un lomito de cerdo relleno con pasas de uva y nueces acompañado de un puré de batatas con un poco de miel. Es una receta sencilla y muy fácil. Así que vamos a prepararla. Estamos trabajando con la gente de Frigopor, que realmente tiene unos cerdos espectaculares. Lo que vamos a hacer es rellenar el lomito. En este caso no lo voy a abrir al lomito, porque en realidad el lomito relleno se lo abre en forma de libro. Lo que voy a hacer es algo parecido a un mechado, que vamos a introducir el cuchillo de manera recta, así, cuidando que no se salga por ningún lado, hasta llegar al final. Una vez que llegue al final, lo que vamos a hacer es mover el cuchillo un poco y retirarlo. Ahora, ocupando los dedos y el mango de alguna cuchara o algo, introducir lo que es las nueces y las pasas en este caso. Vamos a ocupar un poco la mano. Recuerden que tienen que tener la mano súper limpia. Una vez que rellenamos nuestro lomito de cerdo, lo que vamos a hacer, ya que va a ir a la parrilla, es colocarle un palito de brochete. De esta punta que nos queda, la doblamos y vamos pasando, como cociendo la carne, pero con el palito de brochete. ¿Para qué? Para que de esta manera nos quede cómodo trabajarlo en la parrilla, así que yo con el simple movimiento de girar el brochete, voy dando vuelta a mi carne y que se pueda cocinar parejo. Una vez que rellenamos nuestro lomo de cerdo, lo que vamos a hacer es sal, pimienta una buena cantidad y una cucharadita de aceite de oliva y a la parrilla. Una vez que tenemos nuestros lomos de cerdo marchando, vamos a pasar a hacer la guarnición, un puré de batatas con miel. Acá tengo unas batatas previamente hervidas, son aproximadamente 200 a 250 gramos de batatas. Lo que hacemos es hervirla con cáscara, lavarle bien y después las reservamos así en cubitos. Lo que voy a hacer es, no es un puré tradicional pisado, sino es más bien con un poquito más de forma. Vamos a saltear cuando las batatas están tomando un poquito de color. acuérdense que tienen mucho azúcar y cuando se le da con mucha temperatura se caramelizan. Una vez que tomo buen color las batatas, le agrego la miel, sal y pimienta y está nuestro puré. ¡Ah! 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 Una vez que tenemos nuestras batatas salteadas y caramelizadas, le incorporamos la miel, un poco más de pimienta, un poco más de sal y revisamos nuestro lomo de cerdo, ¿cómo está? y pasamos a emplatar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá te dejo presentado nuestro lomo de cerdo relleno con pasas y nueces Acompañados con el puré de batatas caramelizado con un poco de miel Espero que lo preparen en su casa y si no, vengan por Costa Coco que se lo preparamos acá Chao, nos vemos, hasta la semana que viene Cada bocado agradecía mi paladar, me imagino que ya lo están pensando hacer en sus casas Facilísimo y realmente muy sabroso Gracias Javier, nos vemos la semana que viene Nosotros también nos estamos yendo, repasamos Viajamos hasta un pueblo cargado de historia y atractivos San Cosme Y ya en la cocina hicimos un postrecito liviano y sano con budín y frutas Luego una pizza criolla a la parrilla cargadita de sabores Y por último, un lomito de cerdo frigo pork relleno especial para enmarcarlo En los tradicionales alimentos de sabores con payé de corrientes ¿Les gustó la propuesta? Viajamos, conocimos lugares, disfrutamos de platos especiales Volamos un poco con la imaginación No olviden, escriban, participen, manden fotos, compartan sus experiencias en la cocina Los estoy esperando Nos vamos, pero la propuesta es Encontrarnos la semana que viene a esta misma hora Y en este mismo canal Muchísimas gracias por su atención Esto fue La Ruta del Sabor La Ruta del Sabor La Ruta del Sabor La Ruta del Sabor